hacer otras cosas. Pero actuaría porque ha sido mi vida y porque amo ser actriz, pero mi prioridad después de esto que me pasó, es otra. Es otra, definitivamente. Y no quiere decir que no voy a volver a actuar nunca, simplemente quiere decir que tengo otra prioridad en mi vida. Y vendrán en algún momento proyectos lindos, pero mi proyecto ahora principal es mi vida. Y yo cuando veo a mi hijo digo, ay, es el mejor proyecto que haya podido haber hecho jamás. Entonces esa ha sido, esa es la verdad de mi vida. Estoy a punto de morirme, pero no lo digamos, pues suena muy feo. Y no me gusta decirlo porque ese mensaje llega arriba y no me gusta decirlo. Y también depuré mi agenda. ¿Cuántas personas me han escrito? Todos ustedes, sus familias, sus mamás, sus hijos, sus parejas, me han escrito muchos hablando de mi mamá te manda bendiciones, mi papá un abrazo. Yo quiero que estés bien. En mi corazón ustedes sembraron algo muy importante. Por eso hago todos estos en vivo. Aunque saben que yo ni me gusta arreglarme porque no me gusta, o sea, no soy muy pública, pero, pero los hago con todo el amor. Y quiero aprovechar para agradecer a tantas personas que a veces ni siquiera conozco de ustedes y a mí mismo de artistas. Creo que vale la pena mencionar a Araceli Arámbula. Gracias, mi reina, por escribirme, por tus mensajes tan lindos. Te agradezco mucho. Ni siquiera nos conocemos. Te tomaste el tiempo para escribirme mensajes preocupadas por mi vida y por mi hijo. Queda en mi corazón. Te lo agradezco mucho. Sandra Echavarría, te quiero mucho. Gracias por todo lo que me has escrito. Gracias por tus mensajes. Y es una lista enorme de artistas que en otro momento se los daré porque me han escrito Ramiro Meneses, te adoro. Gracias, mi amor. Lorena Meritano, eres mi amiga. Te quiero muchísimo. Ana Levieshka, gracias por tu mensaje. Gracias. Jimena también me ha escrito. Bueno, muchas, muchas personas. A todos. Galilea, gracias por mandarme mensajes a través de la persona que ya sabes. Yo te agradezco mucho. Negrito Araiza, gracias por escribirme, mi amor. Te quiero mucho. Gretel Valdés, gracias, Gret. Tú y yo no hablamos nunca, pero no sabes lo lindo que fue ver un mensaje tuyo. En fin, me quedo corta ahora de nombres de personas que me han escrito. Y Natasha Claus, ya he dicho Nati. Gracias, Nati. Hablamos de vez en cuando. Eres una hermosa. Muchas gracias, mi Nati. Cristina Lili, de Pasión de Gavilanes. Cris, gracias por escribirme. Son muchas personas y no quiero que se me quede por fuera pues nadie. Adri Louvier, mi amor. Verónica Tuzón. Te quiero, amiga. Te extraño. Quiero verte. En fin, no quiero referirme solamente a artistas, sino también me quiero referir a personas que no son artistas, que se han puesto en contacto conmigo. Mi papá tiene 78 años y me conmovió que me dijo el otro día. Me dijo, mi amor, tengo mucho que agradecerte. Y yo pensaba por las llamadas, ¿no? Pues porque he estado pendiente de él, porque lo quiero mucho. Me dice, no, tengo mucho que agradecerte porque como has estado tan mal y la gente pensaba que te ibas a morir, he retomado todos mis amigos de la juventud y del trabajo. Todos me han llamado a mi papá. Que les agradezco mucho que le hablen a mi papá, que es una persona mayor. Gracias. Mi mamá también me dice, te voy a hacer una lista. O sea, infinitas gracias en resumen. Infinitas gracias a ustedes y a todas esas personas que se han comunicado conmigo. Los quiero. Muchas gracias. Y como prometimos que esto no iba a ser largo, vamos a responder dos preguntas más. Y yo también les mando besos y cariños a todos, a todos. ¿A qué me gustaría dedicarme? Tengo varias ideas, pero eso va a ser una sorpresa. Lo que sí es que en Facebook estoy grabando unos videos para ustedes, un poco contando, no contando mi experiencia, porque esa ya la estoy contando, sino contando cómo estoy superando toda esta experiencia, qué estoy haciendo, qué me estoy poniendo, qué me estoy tomando, con quién estoy hablando, qué tipo de ejercicios. Todo, todo se los voy a dar a ustedes. Tiene que ser en videos, porque en live, ni modo que me ponga yo ahí uno o dos, pues es complicado, pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer en video para todos ustedes. ¿Me dio miedo? ¿Me sigue dando miedo? Le decía a mi marido el otro día... Ay, no quiero hablar de eso. Pero los quiero mucho. No quiero hablar de nada feo, ¿vale? Le decía a mi marido el otro día que yo quiero, quiero vivir. No, me siento hasta ridícula, no quiero. Ay, no, no me gusta. Los quiero muchísimo. ¿No saben lo agradecida que estoy? Saldremos adelante, ¿ok? Los amo. No quiero que se queden con esta imagen, porque estoy una persona que estoy contenta, agradecida con todo lo que está pasando en mi vida, con haber superado esto. Y agradecida por el cariño de ustedes. Así sea, medio segundo llena mi corazón. Y vamos para adelante, todos para adelante. Ni un paso atrás, ninguno. Vamos a emprender cosas nuevas. Quiero que, ojalá, mis palabras inspiren a alguien. Vamos a emprender cosas nuevas. Vamos a luchar por ese sueño que nunca pudimos hacer. Vamos a alejarnos de esa persona tóxica que no nos aporta, que no nos está en este tiempo, que no nos aporta, que no nos trae cosas buenas. Acerquémonos a personas que nos inspiren, que nos hagan sonreír, que nos hagan felices y sobre todo que estén pendientes de ustedes en este momento. De nada sirve tener mil amigos, si cuando tienes un problema de esos mil amigos, pues solamente puedes contar algunos con una mano. Valoremos esos que contamos con una mano. No es la cantidad, es la calidad. Y ese es mi gran resumen de lo que ha sido esta experiencia. Es la calidad. Y es la calidad de tiempo, la calidad de pensamientos. Para mí ha sido muy difícil dormir, pero ha sido la calidad de mis pensamientos positivos y de todo lo que estoy tratando de hacer para mejorar, que hace mi vida muy feliz. Eso es mi mensaje para todos ustedes. Los quiero mucho, los quiero mucho y me despido. Y hacemos un live si quieren la otra semana. Los quiero mucho y aquí estoy. Quedamos cuba.